Tiene que ir a verlo. Preparadas Alba y Tati. Único silencio. En pregunta. En caricaturas. ¿Qué animales son pardo, polar y panda? 3, 2, 1. ¿Qué animales son? Alba. 3, 2, 1. Un perro. ¡Un perro! Es que yo nunca lo he visto. Un perro que le digan panda, no. Un pardo, un oso y un panda. 1. Los tres son un animal. ¿Por eso? A ver, chicas. ¡Ponquetazo doble! ¡Osos! Son osos los tres. Pardo, polar y panda. ¡Ay, no! ¿Qué vaina, no? Ponquetazo bien puesto, señoritas. Ahí, cuidado. Y va en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Oh, no! No crean, por más sencillo, simple que parezca el ponquetazo, quitarse, librarse de eso no es tan fácil. Y más cuando les toca seguir. Ellas están listas. Ustedes en casa también. Bien, preparadas, manos atrás. Señoritas, ¿cuál fue el primer país en llegar a la luna? ¡Tres, dos, uno! ¡Estados Unidos! ¿Estados Unidos? ¡Correcto! ¡Correcto, correcto, correcto! ¡A ver, Dati! ¡Está feliz! Ponquetazo, tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! En el país se encuentra la torre Eiffel. ¡Tres, dos, dos! ¡Ay! ¡Ay, una belleza, Tati! ¡Ay, no! ¡En qué país salva! ¡Punto! ¡Pero por qué miran para el lado! ¡Para las cobras! ¡No, aquí debería haber autoponquetazos también por... ¡Ay, no! ¿Cómo lo va a hacer? ¡No, no, no! ¡No! ¡Doble! ¡Por acelerados! ¡Por eso! ¡Para tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Gracias, con cariño! ¡Tiene que estar concentrado en el conteo! ¡Uy! Alcanzó a salpicarle un poquito. Ese ponquetazo refregadito así por toda la cara y empieza a entrar por los orificios de esa nariz. ¡Uy, es horrible el ponquetazo! Esto se llama el chorro del saber. Así que prepárense para otra pregunta y otra.